Nuestro bebé, que lo sacamos a pasear, se llama Pancho, miren, ahí está, pero lo malo es que cuando sirve al carro, todo el tiempo se lo pasa ahí, a ver Pancho, a ver mi voz, una patita esa, abro patita, mi corazón lindo, y ayúl, ríos, morirán, súper ímíbal,